En nosotros y tu palabra en nosotros, Señor en el nombre de Jesús venimos a traerte ofrenda, gracias por ese privilegio, gracias por ese privilegio de que podemos dar a ti Señor y tú das semilla al que siembra, Señor y declaramos en el nombre de Jesús que hay abundancia, 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 abundancia de pan, abundancia de ropa, abundancia de yo no sé qué tú necesitas, pero hay abundancia en la casa del Señor, aleluya y en el nombre de Jesús Señor tú sigues bendiciendo a tu pueblo, en el nombre de Jesús, amén. Padre, en tus manos. No se dé un encomiendo, mi espíritu. Realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz Siempre que este hombre hablaba sucedían cosas extrañas Pues yo vi mucha gente que fue sanada por él Aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí Porque cuando volteaba para ver a Jesús Su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar Él no me veía con odio Sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía Él me miraba con amor Y aún no alcanzo a entender por qué él decía palabras como Padre perdónalos porque no saben lo que hacen En mi interior yo le decía Vamos si eres el hijo de Dios ¿Por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado Mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu padre Cuando creo que el único justo eres tú De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar Porque parecía que él escuchaba mis pensamientos Y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre Él me decía con su mirada Si no bajo de esta cruz Es por amor a ti Te alabó Te alabó Te alabó Te alabó Cristo Jesús Pudiendo bajar De la cruz Tú preferiste Morir En obediencia En obediencia Padre Y por amor a mí Te alabó Te alabó Te alabó Cordero de Dios Me rinda por ti Y hoy crucifijo mi ser Sé tú Tú hoy en mí En obediencia Padre Yo te serviré Por amor a ti Yo no sabía qué hacer Unos se burlaban de él Otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver Aunque supuestamente Él dijo que al tercer día iba a resucitar Y bueno Por esa razón Me ordenaron cuidar esta tumba Sinceramente yo quisiera irme de este lugar No sé por qué Pero me siento un poco temeroso Además Yo no creo que este hombre salga de la tumba Y mucho menos Creo que pueda mover esta piedra tan pesada Claro que no Esto no sucederá Pues le vimos morir Es más Le enterramos la lanza en su costado Y sus piernas Ni quebrarlas fue necesario Él estaba muerto Ahora Que yo recuerde Todos los reyes Emperadores y profetas Jesús Hijo mío Por cuanto no te aferraste al ser igual Y renunciaste a todo lo que era tuyo Tomando forma de cielo Y condición de hombre Haciéndote obediente hasta la muerte Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo Venciendo a la muerte Y te doy el más alto honor Y el más excelente de todos los nombres Que es sobre todo nombre Bueno pues Ya está amaneciendo Y como era de suponerse Aquí no sucedió nada Sin duda que este hombre Era un profeta más Pero ¿Qué está pasando? No puede ser La piedra se está moviendo Oh no No lo puedo creer Jesús ha resucitado Él vive Yo soy la resurrección y la vida El que crea en mí Aunque esté muerto Vivirá Él vive Él vivió, Él resucitó Amoremos, exaltemos, levantemos Amén, que leye al Señor, que leñe a Jesús Nuestro Señor Amén Yo sé que Él vive Elizabeth Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oírle el bramido del mar que me dice cantando Avanza Que hay un Dios verdadero Hurry up, come on and join Esta canción En lo que tú te preparas, dame a mí la oportunidad Yo sé que Él vive Y al oírle el bramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación No ves No ves No ves El agua fluir Por la cual tú sosiegas es el que apasiona tu boca En la sombra de un árbol la cual te regala descanso Amén Pues entonces por qué te preguntas si hay un creado Y al oírle el bramido del mar que me dice cantando Y al oírle el bramido del mar que me dice cantando Pues de dada No es grande 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 Yo sé que Él vive No es grande Pues lo veo en la risa de un niño cuando va pasando Y al oírle el bramido del mar que me dice cantando Y hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando va pasando Y al oír el bramido del mar que me dice cantando Y hay un Dios verdadero que hizo toda la creación A la parte de atrás estarán nuestras grabaciones para todo aquel que lo desee Aleluya Canta Ángel ¿Qué me dice cantando? Que hay un Dios Todo el que tenga un Cristo muerto quédese sentado Todo el que tenga un Cristo vivo póngase de pie All those that have a living Christ stand to your feet Pues lo veo en la risa I see it in your smile ¿Pues lo veo en la risa de un niño? Y al oír el bramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Yo sé que él vive Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el bramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Si los vientos le obedecen Si los vientos le obedecen Vámonos viejitos Vamos a enseñarles a esta nueva generación como se cantaba Que dicen que tú no vives Si la tierra tú la riegas Si la tierra tú la riegas Con la lluvia de los cielos Porque hay tantos que dudan tanto de ti Yo quisiera Yo quisiera que los hombres Le dijera a los hombres Con tu hermanos Todas ellas fueron creadas No entendería Que sin ti no existiría No existiría Lo más bello Que en el mundo puedas ver No ves el agua fluir No ves el agua fluir Con la cual tú sosiegas Con la cual tú sosiegas La sed que apasiona tu boca Y la sombra de un árbol Con la cual te regala el descanso Entonces 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 por qué te preguntas Si hay un creador Si puedes ver Si puedes vete a contar Si puedes vete a contar Cada estrella que alumbra lo negro De un inmenso cielo Si tú puedes vete a contar Si tú puedes confiesa Que Dios es real No es un cuento Él está grande Él es muy grande No se puede negar Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño Pues lo veo en la risa de un niño Cuando voy pasando Y al oír el bramido del mar Y al oír el bramido del mar Que me dice cantando Que hay un Dios verdadero Que hay un Dios verdadero Que hizo toda la creación Toda la creación Yo sé que él vive Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa Pues lo veo en la risa de un niño Cuando va pasando Y al oír el bramido Y al oír el bramido del mar Que me dice cantando Que hay un Dios Que hay un Dios verdadero Que hizo toda la creación Aleluya 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 Fui al museo De Nueva York El museo El museo Museum I went to the museum In New York Y caminé por donde tienen Los Donde estaban las tumbas De los faraones And I walked through The Egyptian tombs Y todavía están los cuerpos De muchos de ellos allí And a lot of bodies Of those They're still there They're still there Fui a Jerusalén I went to Jerusalem Y entré a la tumba Y entré a la tumba de Jardín And I went to the tomb In the garden Y no hay nadie allí And there's no one there Some of you will get it tomorrow Algunos lo entenderán Mañana Solamente hay una tumba vacía There's only one empty tomb Y es interesante Porque la tumba del maestro Tiene un letrero It's interesting Because the tomb of the master There's a wording up front Que pusieron en la puerta That they put at the door Que dicen ¿Por qué buscan Entre los muertos El que vive Why do you look Amongst the dead Who is alive Él no está aquí He is not here Él resucitó He has resurrected Para aquellos Que están tristes For those Who are upset Porque su Dios Está muerto Because your God Is dead Le acompañamos Los sentimientos You have our Deepest sympathies Pero aquellos Que están alegres For those Who are happy Porque su maestro Está vivo Because your God Is alive You better make some noise Hagan juido Aquí adentro I say you better Make some noise Hagan juido Aquí adentro Aleluya Tremendo La presentación De los Niños Tremendous Presentation By the children By the youth The men Like always They would surprise us That Roman soldier Put fear in me Amen Juan capítulo 20 Verso 1 John chapter 20 Verse 1 Esa es la hora Ah pues podemos estar Hasta las 5 de la tarde Aquí So we can be here Till 5 o'clock Ángel paga Por la comida Todo el mundo El ángel One day Si alguien Quería saber Cómo Lu Se veía con pelo Ya lo vieron If you want to know What Lu looks like With hair You just saw him Juan capítulo 20 Verso 1 John chapter 20 Verse 1 El primer día El primer día de la semana María Magdalena Fue de mañana Siendo a un oscuro Al sepulcro Y vio quitada La piedra del sepulcro The first day The first day of the week Cometh Mary Magdalena Early When it was yet dark Unto the sepulcro Where And seeketh the stone Taken away From the sepulcro Sepulcro Say tune Thank you tune Then she runneth And cometh To Simon Peter And to the other disciple Whom Jesus loved And saith unto them They have taken away The Lord Out of the tomb And we know not Where they have laid him Y salieron Do Pedro Y el otro discípulo Fueron al sepulcro Peter therefore Went forth And that other disciple And came to the tomb Corrían los dos juntos Pero el otro discípulo Corrió más a prisa Que Pedro Y llegó primero Al sepulcro So they ran Both together And the other disciple Did outrun Peter And came first To the tomb Y bajándose a mirar Vio los lienzos Puestos allí Pero no entró And he Stooping down And looking in Saw the linen cloth Lying Yet went he not in Luego llegó Simón Pedro Tras él Y entró en el sepulcro Y vio los lienzos Puestos allí Then cometh Simon Peter Following him And went into the tomb And see if the linen cloths lie Y el sudario Que había estado Sobre la cabeza De Jesús No puesto con los lienzos Sino enrollado En un lugar aparte And the napkin Yet they knew not They knew not the scripture That he must rise again From the dead Y volvieron los discípulos A los suyos Then the disciples Went away again Unto their own home Amén Quisiera que me prestara Algunos minutos I would like for you To give me a couple I want you to say Repeat with me The napkin Sobre la mesa On the table En este pasaje bíblico Vemos tres personas Que corren In this biblical passage Three people Are seen running María Magdalena Mary Magdalene Simón Pedro Simon Peter Y Juan And John María Magdalena Fue el sepulcro Siendo aún muy oscuro Mary Magdalena Went to the tomb While it was still Very dark Los que se atreven Ir de noche Encuentran Cosas maravillosas The ones who dare To go at night Will not find stones That hinder them But they will find Marvelous things Los que se atreven Caminar en medio De la oscuridad Those who are willing To walk in the midst Of darkness Van a encontrar Que lo que les estorbaba Ha sido removido That whatever Was going to hinder them Is going to be removed O sea Los que están dispuestos A caminar Cuando algunos Solo piensan En descansar That those who are willing To walk While others are willing To rest Los que están dispuestos A caminar Cuando otros Se dan por vencidos That those who are going To walk Instead of following Those who are down Porque Dios mueve piedras Mientras los enemigos Están durmiendo Because God moves stones While the enemies Are asleep Déjame decirlo de nuevo Dios mueve piedras God moves stones Mientras los enemigos Se echan a dormir While the enemies Are sleeping Algunos dejan de caminar Durante la noche Some stop walking At night Porque cuando está oscuro Caminamos con más cuidado Because when it's dark We walk more carefully Porque no podemos ver Hacia donde vamos Because we can't see Where we're going Tendremos a caminar Más lento We tend to walk slower Pero no dejemos de caminar But we don't stop walking Cuando Israel Caminó por el desierto Israel walked through the desert Dios le dio Una columna de nube God gave them A column of fire Y le dio Una columna de fuego And of a cloud Para que caminara De día y de noche So they can walk During the day And at night Hay gente que solo Camina cuando todo está bien There are people Who only walk When things are going well Hay gente que solo Alaba a Dios Cuando las cosas Le salen bien The only people here That worship God When everything is good Hay gente que vienen A la iglesia Solo cuando las cosas Están malas There's people Who only come to church When the things are bad Pero hay unos Que no importa Sea de día O sea de noche Siguen caminando Pregúntale al que está A tu lado ¿Cuál eres tú O la persona? ¿Qué tipo de persona eres? Ask the person next to you What kind of person are you? Eres de los que se detienen Cuando las cosas son difíciles Are you the one Who detains When the things get hard? O eres de los que Sigues caminando Are you the ones That keep on walking? Toca a tu hermano Sacúdale Y dile Dios te dio una orden Touch a brother And tell him God gave you an order God gave you an order To walk Camina To walk No te detengas Don't stop Sigue caminando Pero las cosas No se ven claras No importa No es el trabajo tuyo Ponerlas claras Es el trabajo tuyo Caminar It's your job To walk Pero es que el médico Dijo No importa lo que Dijo el médico Sigue caminando Sigue creyendo Keep on believing Los que caminan En fe Pueden ver En medio De la oscuridad Those who walk In faith Can't see In the midst Of darkness Hay cosas Que vas a conquistar Durante el día Y hay cosas Que vas a conquistar Durante la noche Hay cosas Que vas a conquistar During the day Y hay cosas Que vas a conquistar En tus mejores momentos Hay cosas Que vas a conquistar En tus mejores momentos Es cuando vas a ver La mano poderosa De Dios That's when you're Going to see The powerful hand of God Mary was the first To run When you are grateful For what God Has done for you You are eager To share what he has done The one who doesn't share Is not grateful Because when you like something You let other people know Cuando tú vas a un buen restaurante When you go to a good restaurant Los recomiendas a otro You recommend it to others Ah no oigo a nadie decir nada I don't hear anybody say anything Entonces por qué Los recomiendas a Cristo So why don't you Recommend Jesus Cuando tú tienes Una revelación clara When you have a clear revelation De quien es Cristo Of who is Christ Tienes un compromiso De compartirlo You have a You have a promise To share Habacuc dice Habacuc says Que hay que escribir La visión en tabla That you have to write The vision on tablets Para que todo el que la vea Corra con ella So that everyone who sees it Runs with it Hay cosas que hay que correr There's things that you have to run Hay dos personajes más Que corrieron en esta historia There's two other people That ran Pedro y Juan Peter and John La Biblia dice Que corrían juntos The Bible says They ran together Pero en el momento De la carrera But in the middle Of the race Juan decide Adelantarse John passes Peter No te moleste Cuando alguien que corría Contigo Se te va adelante Don't get bothered When the person Who was running with you Gets in front of you No te moleste Cuando el que corría Contigo Ya no está contigo Don't get bothered The one you used to run With you Is not with you Any longer No te moleste Cuando el que te trajo A la iglesia Ahora no viene A la iglesia Don't get bothered The person Who brought you To church Is no longer In the church Juan corrió Más rápido John ran faster Porque era más joven Because he was younger Era más joven Que Pedro He was younger Than Peter Y siempre los jóvenes Piensan que pueden correr Solo And the youth Always feel They could run faster Yo quisiera Que los viejitos Dijeran Espera por mí I wish the older Folks would say Wait for me Porque el camino Por donde tú vas a correr Ya yo corrí Por ese camino I've ran there before I can go to those People above 30 Que digan Ya yo corrí por eso I already ran through there Si porque a veces Los jóvenes piensan Que usted nunca Corrió por eso Because sometimes The youth believe You never ran through there A veces los jóvenes Piensan que usted Nació como Adán Sometimes the youth Feel you were born Like Adam Sin ombligo Without an Biblical cord Pero dile a alguien Yo pasé por eso But tell someone I went through that Y Dios me guardó En el proceso Y ahora estoy aquí Para ayudarte a ti Para que no cometa Los errores Que yo cometí No es que no te quiero Dejar vivir Es que no es que no No es que te quiero Hacer la vida imposible Es que no quiero Que sufras Lo que yo sufrí Pero Juan no Esperó a Pedro Él se fue corriendo Solo Él dijo Yo no necesito Nadie que me enseñe Yo conozco esto Y se le adelanta A Pedro El asunto es que No importa Quien llegue primero El asunto es llegar El asunto es llegar Toca a alguien Dile tranquilo Que yo voy a llegar Porque Juan llega primero Pero no entra But he didn't go in Algunos corren Más rápido Que usted Alcanzan A ver los lienzos Get to see The linen Pero no se atreven Entrar a otro nivel Son como algunos Los que ven el reino Pero no lo disfrutan There are some others Who see the kingdom But don't enjoy it Saben que Jesús Resucitó Pero no caminan En el poder De la resurrección Saben que son libres Pero quieren permanecer presos Saben que la prisión Está abierta Pero no quieren Empujar la puerta Porque le gusta Que la gente Le tenga lástima Pero toca a tu hermano Dile Ya yo pasé Esa etapa Ya yo pasé Esa etapa Ya lloré Lloré Bastante Para seguir llorando Ya yo me sentí Demasiado De débil Para seguir viviendo Así I felt enough Sorry for myself Ya sentí Bastante Enough Is enough Bastante 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 Cuando es el momento Que vas a disfrutar Lo que tiene Vas a seguir cargando Una carga Que ya se llevó Vas a pagar Por algo Que ya se pagó El diablo Quiere que pagues Algo Que ya Cristo pagó Esa enfermedad No es tuya Ese problema No es tuyo Esa etapa Esa etapa Tribulación No es tuya Ya Cristo pagó Por tu total libertad Christ already paid For your total freedom Shake someone And tell them Liberate 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 yourself El problema Es Que el que corre primero The problem is With the one who runs first Y llega a la puerta And gets to the door Y no entra Le impide Al que quiere entrar Blocks the entrance To the others Who want to come in Hay gente Que te quieren Impedir entrar There's people Who want to Detain you From entering Que tu quieres Que tu estas en Cristo That you're in Christ Y tu sabes Que esta buena la cosa And you know The things are good Pero tu quieres Seguir descubriendo mas But you want to Keep uncovering more Y algunos decían No no te metas en eso Porque te vuelves loco And others will tell you Don't get into that Because you're going to go crazy No 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 te metas muy profundo Porque tu no estas preparado Don't get too profound Because you're not ready Pero el asunto es que Dios te prepara Para poder introducirte But the thing is God prepares you To introduce you Am I explaining myself Dile a tu hermano Salte de la puerta Tell your brother Get out the doorway Si no vas a entrar Salte If you're not going to Walk in Get out Si no vas a ser Parte de la solución No seas parte del problema If you're not part of the solution Don't be part of the problem Si no vas a bendecirme No me maldiga If you're not going to bless me Don't curse me Si no te gusta como predico Búscate otro lugar If you don't like how I preach Go to another place Si no te gusta como hacen Las danzas aquí Búscate otro lugar If you don't like how they do The dances here Go to another place Pero no critique La forma de adoración De alguien But don't criticize The worship of someone else No critiques El ruido que hace Otra persona Don't criticize The noise that someone else makes Porque tu no sabes Que tuvo que pagar Para llegar acá You don't know What they had to go through To get here You don't know What hell They had to go through To get here Y si tu entendieras Lo que tuvo que pasar And if you understood What they had to go through En vez de criticarlo Tú alababas con él Instead of criticizing You would sing with them And praise with them Instead of criticizing You would shout too Porque cuando celebras El milagro de otro Because when you celebrate The miracle of another Tú te haces candidato Para tu propio milagro And you make yourself A candidate for your Milagro Te lo voy a decir de nuevo Cuando celebras El milagro de otro But when you celebrate The miracle of another Te haces candidato Para tu propio milagro You make yourself A candidate for Your own miracle Control yourself Past to this guest Y después se asustan Y no vuelven Then they get scared And won't come back Juan vio los lienzos Desde la puerta John saw the linen From the door Pero no vio el sudario But did not see the napkin Los lienzos Era una Una sábana blanca The linen was a white blanket En la cual habían envuelto El cuerpo del maestro In which they had Wrapped the body Of the master Dice que un hombre Llamado Simón Named Simon Fue y compró Una sábana blanca Went and bought A white blanket Y envolvió El cuerpo sangrante Del maestro And wrapped the bloody Body of the teacher In it En la biblia El cuerpo Representa la iglesia In the bible The body represents The church La cabeza Representa a Cristo The head Represents Christ Nosotros somos El cuerpo de Cristo We are the body Of Christ El cuerpo Estaba sangrando The body was bleeding Y no había Quien lo cubriera And there was no one To cover it Wow Y hay gente Cuyo trabajo es And there are people Whose job is Exhibir el cuerpo Sangrando To exhibit The bloody body Pero hay unos pocos Que su trabajo es But there are Very few Cubrir el cuerpo Sangrante de Cristo To cover the Bloody body of Christ Déjeme explicarlo En otra forma Aleluya Let me explain In a different way Hay personas There are people Who like to announce What's going on In the congregation Quien pecó Who sinned Quien cayó Who fell Que pastor pecó What pastor sin Quien se robó el dinero Who stole the money Son agentes Que trabajan para Satanás Those are people That work for Satan Para indisponer Y presentar el cuerpo Sangrando To show and display The bloody body Pero ignoran Que ellos son Parte del mismo cuerpo But ignore That they are part Of that same body Que cuando tú Exhibes mis heridas Estás exhibiendo Las tuyas That when you Exhibit My hurts You are exhibiting Your own Porque tú y yo Somos parte Del mismo cuerpo Because you and I Are part of the same body Pero hay otros Que están dispuestos A cubrirlo But there are others Who are willing To cover it Lo que pasa Que hay gente Que dice No, no tapamos El pecado No, no What happens Is there are others That say No, we're not Covering the sin No, no Estamos hablando De pecado We're not talking About sin Estamos hablando De heridas Productos Muchas veces Del pecado We're talking About hurts That are fruits From the sin O product Muchas veces De otras personas Que te hieren Or product Of other people Who have hurt you El pecado Es lavado Con la sangre De Cristo Sin is washed With the blood Of Christ Pero las heridas Se toman tiempos En sanarse But the hurts Take time To heal Tell your neighbor While I'm healing Cover me I don't know If the fountain Came today While I'm healing Cover me I'm bleeding Cover me I already handled The assumption Of redemption Mi relación Con Dios Está restablecida Pero mis emociones Están heridas Pero no sé Si vuelvo A confiar En la gente Pero no sé Si vuelvo A abrir Mi corazón A otra persona Pero mientras Eso sucede Yo no necesito Que me critique Yo necesito Que me cubras Toca a alguien Y dile Cúbreme Cúbreme Cúbre mis heridas Que el mundo No se dé De cuenta Que estoy Sangrando So that the world Does not know That I'm bleeding Permítame Hacer una Pausa Permítame Do a pause Cuando Saúl Murió When Saul Died Y Absalón Su hijo Murió Juntamente Con él And Absalón Died With him Murieron En una guerra En un monte They died In a war In a mountain Y cuando David Lo supo And when David Found out Porque alguien Vino corriendo Donde David A contarle la historia To come to David And tell him What happened David comenzó A cantar David started To sing Y compuso Un cántico And composed The song Y David Decía No digan En las ciudades De los enemigos Don't say this In the valleys Of the enemy Que Saúl murió That Saul Is dead So they don't Jump with joy The sinners So that the world Does not celebrate That a man Felt during war Because yesterday He fell But today You can fall I don't hear nobody Say nothing Come and speak To me somebody And he said No No lo digan En las ciudades No don't say it In the cities So they don't Rejoice The sinners Because those That fell They were men Of God And Jesus They wrapped Them in the Blanket And they put Them in the Tomb And they didn't Have time To prepare Them for the Tomb Because the Customers They had to Anoint them In certain Herbs Before they Barred them But when Christ died That Friday That he died The Jewish Customers On Saturday Saturday starts At 6 Fridays at 6 Would start The Saturday So there was No time To prepare That's why The women Went on Sunday To do it Because they Said no one Prepared the Teacher for the Tomb But it wasn't True Because days Before Go ahead Una mujer A woman Pecadora Sinner Go ahead Pastor No la Invitaron Al culto They didn't Invite her To the Service Because Everybody Walked by Give her a Dollar But never Invited her To church She came In through The back Sin que nadie La viera Without anyone Seeing her She threw Herself At the feet Of the Master Started to Cry And clean it With her hair And anointing With a perfume Hallelujah And the Religiosos Comenzaron a Criticarla And the Religions Started to Criticize her And Christ Said leave Her She is Preparing me For my Tomb That's why There was no Need to Anoint him Because a Woman had Already done It If there Was time I would Tell you Why it Couldn't Be a Man Why wasn't It a Man who Anointed Him Why did It have To be A Woman And why Couldn't It be One of The Holiest Women Of Israel Because The Church That Came To Christ Was Not The Holiest And the Church Of Christ Is Resented As a Woman Who Is In love With Husband And if I had Time I would Tell you That in Our Reunions And Our Services It's The Woman Who Perfume The Master Because Nobody Worships Like A Woman Nobody Let's The Emocions Out Like A Woman No One Cries Like A Woman When They Are In The Presence I Don't Have Time To Enter That John Saw The Linen He Saw The Linen That Covered The Body But He Didn't See The Napkin That Covered The Head The Linen Was Thrown On Side But The Napkin Was In A Separate Place By Itself Say With Me The Napkin On The Table The Linen Covers The Body But The Napkin Covers The Face The Church Is Seen As The Body But The Father Is Seen In The Face Of Jesus Jesus Says To Philip In 14 9 John Have I Been So Long Time With You And Yet Has Thou Not Known Me Philip He That Has Seen Me Has Seen The Father And How Sayeth Thou Then Show Ye The Father En Genesis 32 Jacob Ve A Dios Jacob Sees God Ve El Rostro De Dios The Face Of God The Image Of A Man That He Fights With Him All Night So The Napkin Over The Head Speaks Of An Authority The Authority Was Rolled Aside Separate La Autoridad Solo Le Será Dada A Aquellos Que Van Un Poco Más Profundo The Authority Won't Be Given To Those Who Go Deeper That's Why Peter Sees It But John Doesn't John Gets There First But He Don't See This Peter gets Last But He Sees It Because He Enters Because Only Those Who Are Willing To Go In Are Able To See More And Get A Deeper Revelation When John Saw That Peter Enter He Dared To Go In Because If You Dare To Enter There Are Others Who Will Enter If You Make The Pace They Will Get In Too Verse 8 Says Then Went In Also The Other Disciple Which Came First To The Tomb And He Saw And Believed John Believed Not When He Saw The Linen That Covered The Rostro But When He Saw The Napkin That Covered His Face So John Learns That Sunday That You Can't Just Get Inside And Run But That When You Get There You Have To Enter That You Can't Just Stay At The Door Because Those Who Stay At The Door Are The Christians That Don't Commit They Want The Benefits Of The Kingdom But Don't Want To Make The Commitment You Should Understand That This Is A Race Of Resistance Not Who Arrives First Some Started Running Well They Had Good Style And They Look But Something Happened Down The Road They Didn't Have The Discipline To Stay In The Race Don't Give Up And Keep Going Finish The Race I Should Conclude We'll Talk About The Napkin For A Little Bit The Napkin That Covered The Head Of The Master The Teacher Mary Magdalena Llega Mary Magdalena Gets There She's The First One To Get There She's The First One To Have The Revelation Of The Risen Christ Later Peter And John Get There John Stays At The Door Peter Enters Then John Enters And When He Walks In He Believes Of The Resurrection He Entiende That The Teacher Said He Was Going To Resurrect Now Why Is It Important That The Author Says That The Napkin Was Put Aside Why Does He Detain Himself To And Say The Linen That Would Cover The Teacher Was Wrong But He Makes A Distinction What Covered The Body To What Covered The Head This Had Many Significance Because The One Knew The Jewish Customs Knew What This Meant When A Person Would Sit Down To Eat The Servor Would Prepare The Table According To How The Master Wanted It The Master The Servant Knew How The Master Wanted To Eat So Before The Master Would Come To The Table The Servant Would Put Everything In Order He Would Serve The Food Later He Would Stand Back Where His Master Would Not See Him Because It Was Time For The Master To Eat There Are People Who Don't Want To Be Seen But Want The Master To Be Seen But The Servor Would Stand In A Place Where The Master Couldn't See Him So The Master Would Start To Eat Drink Eat And At One Moment When He Finished Eating Tom Take The Napkin He Weren't His Fingers Weren't Clean His Mouth And If He Balled It Up And Placed It There It Was A Symbol That He Was Done Would Get Up And Leave So The Servant Knew That He Had Finished In The Form That He Put The Napkin And He Could Clean The Table But If The Master Took The Napkin Folded It And Put It On The Table I Have Not Finished Yet If He Got Up And Left And The Servant Saw That The Napkin Was Folded He Did Not Dare To Touch The Table But The Folded Napkin Was Telling I'm Coming Back So In A Jewish House That Was Known The Roman Soldiers Didn't Understand But When Peter And John Enter The Blanket Thrown On The Floor And The Napkin That Used To Cover His Head Folded They Believed They Believed For Many Reasons First First Of The One Who Folded The Napkin Is Alive Second He Was Jewish Who Knew The Jewish Customs And Third He Is Coming Back Again I Want To Tell Somebody This Sunday Resurrection Sunday A Message That Is Not Send Anymore Christ Is Coming Christ Is Coming Christ Is Coming Christ Is Coming When John Saw The Rock Removed He Didn't Believe When He Saw The Blanket To One Side He Did Not Believe He The Napkin Folded He Believed Because He Remembered Everything That The Master Had Telled I I Going To Die But I Going To Resurrect People The Nails Did Not Kill Christ The Crown Of Thorns And I Kill Christ The Hits The Beatings And I Kill Christ Christ Died When Sin Came Upon Him Because The Wages Of Sin Is Death Jesus Couldn't Die Because He Had Never Sinned Death Could Not Touch Him Because He Had No Sin Death Came To Touch The Sinners But Christ Was Not A Sinner So What a Dilemma I have To die But They Can't Touch Me But When Our Sins Fall Upon Him Then The Death Sees Sin And Touches Him And Christ Dies But Later Death Realizes That The Sins Were Not His And He Has To Let Him Go Hallelujah Are You With Me Jesus Was A Dead Man Walking Jesus The Romans Did Not Kill Him The Jewish Did Not Kill Him Lo Mató La Voluntad Del Padre The Will Of The Father Killed Him He Said To Do Your Will Is What I Have Come For He Said No One Takes My Life I Give It Freely And I Will Take It Back The Devil Did Not Kill Christ People Please Stop Worshipping The Devil No Le De Tanto Poder Al Diablo Is Not Giving So Much Power To The Devil Satan Is Not Equal To Christ That's Comparing A Flea To An Elephant Satan Is Not The Enemy Of God God Doesn't Have Any Enemies Satan Is The Enemy Of The Believers But Not Of God The Devil Is Crazy On His Own God Has Done Anything To Him When Christ Stepped On His Head He Gave Him Brain Damage He's Acting Crazy I Don't Know I Don't Have No Problem Jesus Didn't Have Problems With Judas Judas Was Completing A Purpose Some Said But Even Though A Not In Accord With This That Judas Didn't Even Betray Jesus Jesus Never Said He Betrayed Me He Betrayed Him But Jesus Said He Never Betrayed Because Jesus Knew He Was Going To Do Because It's Betrayal When You Don't Know They're Going To Betray You But Jesus Knew He Said Look The One Who's Eating With Me Is The Who's Going To Do It Here Eat Some Bread That's When He Dies He Doesn't Say I Forgive Them For They Know What They Do He Said Father You Forgive Them Because It's You Who They Have Hurt But Me I Came For This Why Am I Going To Complain About Them Killing Me If I Came To Die Why Am I Going To Get Bothered That They're Killing Me When I Came For This The Bible Says That If The Principalities Of This World Would Have Known What They Were Doing They Never Killed Christ If The Devil Knew That His Kingdom Was Going To Die He Would Have Never Done It But He Died But The Biggest Thing Is That He Resurrected And I Conclude With This Bigger Than A Cross Is The Empty Tomb Because If Christ Had Never Resurrected It Have Been One Person That Had Matado It Would Just Another Person That Would Have Died On The Cross But He Resurrected And How Interesting That People Wear A Cross Around Their Neck But They Don't Wear A Rock It's Not Bad But It's Funny How People Celebrate The Death More Than The Resurrection I Want to See Somebody With A Big Rock Around There And They Asked Him What's That Christ Resurrected He Died And Resurrected And A Woman Went To Say Her Last Goodbyes At The When He Resurrected That Presented Himself He Said I'm Going To My Father And Your Father To My God In One Day God Ended A Kingdom That Was A Years Old In One Day He Conquered It He Delled With The Problem Of Sin That Came From Adam In One Day With One Sacrifice Why God Somebody Said If Christ Was To Come Again They Would Kill Them Again No Mi Amor La Primera Ves Vino Como Cordero Ahora Viene Como León The First Time He Came As A Lamb Now He Is Coming As A King Y La Biblia Dice Que Cuando El León Ruge Quien No Temer Ponte De Pie Conmigo Stand to Your Feet With Me And While We Worship God If You Are Among Us You Have Not Given Your Heart To Christ There Is No Better Time Than The Present There Is No Better Time To Resurrect Together With Christ There Is No Better Time Than Now Right Where You Are I Ask That You Close Your Eyes And If You Are One Of Them I Want To Say Christ Enter My Heart Right Where You Are Please Raise Your Hand I Want To Pray With God Bless You The Center Anyone Else I Want To Give My Life To Christ Christian 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 Adme El Favor Or Rame Por El Joven At Last Que Tiene La Mano Levantada Introduce A Cristo Let's Let's Pray Pray for The Young Man In The Back Mary Pray for The Sister Right There Next To You Across The Hall And Who Who Will Be Someone La creación te canta Hosanna Jeff Hazme el favor Y ora por esa hermano Que está ya con sus manos Eres mi todo Y yo te adoraré Alguien que diga Yo quiero darle mi vida a Dios Pero pastor es que yo tengo que cambiar mucho Hijo vente así como estás Dios no te manda a cambiar Para salvarte Dios quiere salvarte Para cambiarte Pero que usted no sabe Cuántos pecados yo tengo No importa La Biblia dice que si fueran rojos Serán blanquecidos como la nieve Alguien más quiere Danny Ora por el hermano Que está con las manos levantadas Acá adelante Por favor Miren se lo estoy haciendo fácil Ni lo estoy llamando acá Porque lo que lo salva a usted No es el lugar donde usted viene Es lo que usted hace en el corazón Alguien más dice Yo quiero reconciliarme Yo quiero volver Yo quiero pedirle a Dios Todo me ha salido mal Desde que dejé a Dios Todo me ha salido mal Es como que tengo una maldición encima Es como que el diablo me persigue Cada vez que quiero buscar a Dios El diablo me ataca Pues no voy a buscar a Dios Para que deje de atacarme No mi amor Esa no es la respuesta Tienes que decir Algo bueno Tiene que haber dentro de mí Habrá un tesoro en mi corazón Que Dios lo ve Y el diablo no quiere Que Dios lo alcance Por tanto voy a dar el paso Voy a entregarme a Dios Voy a pedirle a Dios Ahí donde está Hala a la persona que está a tu lado Y dile ora por mí Yo quiero a Cristo Ora por mí Yo quiero a Cristo La creación te canta Oh sana gran yo soy Eres mi todo Y yo te adoraré Oh santo, santo, santo Dios todopoderoso Quien fue, quien es Y quien vendrá La creación La creación te canta Oh sana gran yo soy Tú eres mi todo Y yo te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aleluya Aleluya La Biblia dice La Biblia dice Que cuando entraron a la tumba Que cuando entraron a la tumba Que cuando entraron a la tumba Vieron dos ángeles They seen two angels Uno a los pies Uno a la cabeza De donde Jesús estaba parado O estaba acostado Cuando Jesús estaba parado Los ángeles se miraban El uno al otro Los ángeles se miraban El uno al otro Y aquella tumba Y aquella tumba Y aquella tumba Se convirtió en el arca Del pacto Porque en el arca Del pacto Habían dos ángeles Mirándose Había una tapa Y cuando se sacaba la tapa Y cuando se sacaba la tapa Dentro estaban los mandamientos Estaba la vara de Aarón Que revirtió Estaba parte del maná Y los ángeles se miraban Ahora cuando Cristo resucita Hay dos ángeles mirándose Como diciéndole El que estaba aquí En medio de nosotros Ya no está aquí Ya salió de aquí Ahora Estás aquí Ahora tú eres el arca Del pacto Ahora tú eres el arca Del pacto Ahora Él vive en ti Ahora Él vive en ti Él camina contigo Él camina contigo Ahora no tienes que ir A un lugar a buscarlo Ahora Él está en ti Y tú estás en Él Y en cualquier lugar Y en cualquier lugar Y en cualquier lugar A cualquier hora En cualquier momento En cualquier momento Lo puedes adorar Porque Él está presente Porque Él está presente Viviré para adorar Oh, no hay nadie Como tú Solo Cristo Moriste por mí En la cruz Viviré para adorar Viviré para adorar Viviré para adorar Viviré 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 para adorar, viviré para adorar, yo viviré para adorar, yo viviré para adorar, oh Dios en este mismo momento, Dios en este mismo momento we want to give you thanks, queremos darte gracia a Dios doy nuevo, no solamente para este día, not just for today but we will continue thanking you, vamos a continuar dándote las gracias por tu sacrificio tomorrow, the next day, the next week, the next month we will remember what you've done for us Lord God with our arms stretched wide, we thank you for this time in your presence te damos gracias por este momento en tu presencia y vamos a seguir en tu presencia and we're going to continue in your presence as we leave vamos a seguir en tu presencia as we leave thank you Lord God for this moment thank you Lord that now we are going to be with our family and we're going to continue celebrating with our family as we get home let us get home safe Lord God and I pray that the Lord who continues to bless you will continue doing that and more over your lives in the name of Jesus, amen, amen greet the person next to you dar un abrazo a la persona de tu lado Amor... ... ... Gracias por ver el video